mis hermanos hoy es la fiesta de la presentación del señor 2 de febrero bienvenidos estamos en el evangelio según san lucas capítulo 2 versículo del 22 al 32 cuando llegó el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés llevaron a jesús a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor todo primogénito varón será consagrado al señor y para entregar la oblación como dice la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones vivía entonces en jerusalén un hombre llamado simeón hombre honrado piadoso que aguardaba el consuelo de israel y el espíritu santo moraba en él había recibido un oráculo del espíritu santo que no vería la muerte antes de ver al mesías del señor impulsado por el espíritu santo fue al templo cuando entraban con el niño jesús sus padres para cumplir con lo previsto por la ley simeón lo tomó en brazos y bendijo a dios diciendo ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel palabra del señor oh dios que muestran la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro señor las palabras de simeón a mí me conmueven profundamente nosotros los religiosos y los laicos todos en la iglesia tenemos la liturgia de las horas y dentro de la liturgia de las horas hay un oficio nocturno que es el oficio de completas y en el oficio de completas hay un cántico evangélico que se proclama siempre y es este el de simeón así como el magnificat se pronuncia en el oficio de vísperas aquí se pronuncia siempre el de simeón y es haciendo caer en cuenta que durante el día mis ojos mis ojos han visto a mi salvador ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz se supone que uno ya se va a acostar a dormir y que dice puedo irme en paz en paz porque lo he visto porque lo he visto a él a mi señor a mi rey por lo tanto me puedo ir en paz a dormir o a la muerte ahora señor según tu promesa puedes dejar que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos te han visto tú eres la luz que ilumina mi alma luz para alumbrar a las naciones gloria de mi pueblo Israel tú eres la gloria tuyo es tu reino mi casa es tuya mi corazón es tuyo todo mi ser mis ojos te han visto me puedo ir en paz has pensado que que también esa tiene que ser tu oración diariamente mis ojos te han visto y mi corazón te ha sentido he sentido que eres la luz que ilumina mi alma mi vida me puedo ir en paz buenos días señor un nuevo día que me regalas gracias con toda la fuerza de que soy capaz gracias por este nuevo amanecer gracias por este nuevo empezar gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo con alegría reestrenada con ilusión nueva me da seguridad el saber que tú estás a mi lado en mi familia en mis amigos en la gente con la que me voy a encontrar en mi propia persona te ofrezco mi trabajo que mi esfuerzo sea fecundo sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz que con mi trabajo mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño ayúdame a llenarlo de entrega y amor señor que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura buenos días señor un nuevo día que me regalas mis hermanos además hoy hoy es la fiesta de la virgen de la candelaria la virgen de la candelaria es muy hermosa porque la imagen la imagen que trajeron los españoles la imagen que cultivan en el desierto de la candelaria en Boyacá a los frailes agustinos recoletos el día de hoy nosotros carmelitas descalzos cuando vivíamos o vivimos en Villa de Leiva que es nuestro noviciado vamos en patotas sacerdotes, novicios ayudar a los frailes a quienes amamos con el alma los agustinos recoletos porque todo el desierto de la candelaria lo que antes era un verdadero desierto se convierte en un lugar de peregrinación impresionante todo Colombia se va para allá no solamente Boyacá Colombia entero yo me acuerdo que uno es confesando, confesando, confesando confesando, confesando es maravilloso darse uno cuenta que hay gente tan buena todavía en este país cuando uno confiesa todavía recuerdo esos rostros los campesinos esos jóvenes jóvenes con un corazón tan limpio lo que yo podría llamar puros químicamente puros gente tan buena que casi que me tocaba a mí decir como el cura de Beas y Santa Teresa cuando el mismo cura que era el confesor de Santa Teresa se arrodilla ante Teresa y le dice es usted la que me tiene que bendecir cuando veía a unas personas tan santas confesándose me provocaba arrodillarme a mí decirle es usted el que me tiene que bendecir la limpieza de corazón de seres humanos que viven aquí en este país y que hacen unas peregrinaciones eternas para llegar bendecir su día y su vida y su familia y entregársela a Nuestra Señora la Virgen de la Candelaria que lleva una velita la imagen lleva una velita esa velita ¿saben qué significa? su hijo está cargado a un lado pero después lleva la vela en la otra mano eso significa este que llevo en mis brazos y que está recostadito en mi corazón es la luz luz para alumbrar a las naciones y gloria de mi pueblo Israel este niño Dios que tengo en mis brazos y te digo a ti este niño Dios que traes este Dios que traes en el corazón es la luz que va a alumbrarte a ti todas las oscuridades a quitarte las tinieblas es Él el que tú estás llamado a llevar a tantos seres humanos que están desesperados angustiados solos tristes deprimidos día de la Candelaria y día de la presentación del Señor la luz que alumbra las oscuridades y que arranca el odio en este país en este país y en todos los países que nos ven todos los países que están con nosotros en este momento Centroamérica Estados Unidos Venezuela Suramérica España el mundo entero Señor Jesús tú que vienes cargado por tu madre tú que te recuestas en su corazón y le dices no tengas miedo que yo estoy contigo tú que eres el rey de mi corazón tú que también te recuestas en mí para decirme que la muerte no es la última palabra sobre mi corazón sobre mi vida tú que me alientas tú que me llenas de tu ser yo te suplico yo te suplico alma mía Señor mío y Dios mío fortaléceme alúmbrame lléname de la luz de tu corazón para que ya no viva yo sino que vivas tú en mí haz que mi corazón esté poseído de ti que en mi carne estés tú en mi alma estés tú todo mi ser es tuyo Señor estoy contigo contigo y tú eres mi vida que también yo como Simeón pueda decir ahora Señor según tu palabra tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén